Siguiendo con su recorrido y trabajando contra el tiempo, Elher Melgar, el candidato con el número 2, llegó al centro poblado Los Álamos, donde la gobernadora de este centro poblado, como representante, agradeció al candidato por acordarse de Los Álamos. Y de hecho nosotros estamos apoyando a usted en su campaña y sé que usted va a llegar al Congreso y así como nosotros estamos apoyando, esperamos que usted no se olvide de acá, ya conoce dónde vivimos, ya conoce la zona, ve la condición de la persona que vivimos aquí y ojalá que cuando usted esté ya digamos en el Congreso y se acuerde de la población que uno va a apoyar. Quien habla está trabajando en la zona para apoyarlo en todo lo que pueda en la campaña. Lásimosamente no nos acordamos bien en el tiempo, hubiese sido quizás mejor. Uno no puede vivir bien si uno siente que tiene todo y sobre todo cuando viene de una condición humilde como la que vengo yo, cuando llega a tener una posición económica estable, pues tiene que preocuparse por la gente que necesita. En la situación que yo me encuentro pues es de gestionar cosas para ustedes de llegar al Congreso. Yo no les voy a prometer pues, no les quiero hablar de agricultura, de ganadería, que es mi tema, yo quiero hablarles de cosas prácticas. Tengo dos casos, no sé si usted me podría ayudar, ya viene el tiempo que la lluvia. Yo quisiera hacer algo, hay veces la gente necesita un pequeño impulso para hacer grandes cosas. Yo les regalo unos cuantos chanchos y ustedes hacen una chicharronada y ese dinero no lo gastan, sino lo van utilizando poco a poco, lo tienen como capital para hacer actividades y van solucionando los problemas de la gente, ¿correcto? Porque todavía no vamos a estar pidiendo para uno o para otro, sino de ahí mismo genera, va a ser un capital que genere para los demás. El presupuesto participativo no alcanza y a veces no se termina. Y se quedan ahí y esperamos que venga otro, por supuesto, y así se quedan ahí pues en campaña, también vengan a visitarnos, vean. Si en caso pueden apoyarme con su voto, les agradecería bastante. Si no me van a tener como un amigo cualquier rato, paso por acá, yo digo en Guacho, pues siempre paso por acá, paso cuatro veces a la semana, estamos cerca de la pista y nomás, vamos a solucionar. Estoy echando mi teléfono con Erika, entonces me brindan por ahí y estoy ya no colaborando. Siempre bueno, pues uno se siente bien cuando trata de apoyar a la gente que la necesita. Y en este caso estoy dispuesto a apoyarlo. Mi voto ya es para Kenko, pues porque veo que ella es una oportunidad, algo seguro, ¿no? Que nosotros hemos vivido años atrás, ¿no? Como el dos. Vamos a votar por el dos, por usted, ¿verdad? Y por Kenko. Entonces el país ahorita se encuentra bien económicamente, pero no hay una administración buena que pueda distribuir equitativamente la riqueza. En este gobierno de Kenko nos encontramos preparados para hacer eso. Yo voy a estar cerca de ustedes y por cualquier cosa que tienen a su disposición. En este centro poblado, el candidato Elard Melgar también obsequió un par de pelotas para así fomentar el fútbol, volei, deportes en este centro poblado. Pero vamos a seguir volviendo para que hay tanta más velocidad. La primera vez en el Instituto de Perú una mujer llegue a la presidencia de la República y esta oportunidad se acompaña de gente capaz, de gente que viene del pueblo, que así como el ingeniero Melgar, que es persona que ha venido de abajo, así como nosotros, y nos apoyemos. Acá la señora me conoce, ha trabajado en la empresa donde yo trabajo y puede dar una referencia de mí cuando guste, ¿ya? Económicamente me encontraba bien mal. Gracias a Dios, gracias al ingeniero, me dio la mano, me dio trabajo, solucioné a mi problema. Las locas ilusiones me sacaron de mi cuerpo Y abandoné mi casa para ver la capital Estamos viviendo con lo prometido, estamos trayendo una pelota de fútbol y una de boli para incentivar el deporte a los fines, ¿verdad? Ojalá que ganen y ojalá que cumplan sus promesas. Es el único. ¡Gracias! ¡Gracias!